Esto ha cambiado con respecto a la última encuesta de Bank of America. La mayor preocupación para los gestores de fondos con el 40% dentro de esta encuesta es que se produzca una recesión económica en Estados Unidos. Hay una situación muy parecida a lo que tenemos en Europa, de que hay como dos extremos muy claros. Es la persona de a pie en la calle que realmente está ya pasando una situación incómoda, de recesión, pero sí de demasiados pagos, no pueden ahorrar, van a un límite, etc. Lo que ha pasado históricamente es que a estos tipos, con todo este tiempo que han tenido los tipos tan elevados, que en mi opinión se han pasado de tiempo, demasiado tiempo con los tipos demasiado altos, pues siempre ha acabado más en un deterioro económico. En Estados Unidos todavía más el consumo es un elemento clave del crecimiento económico. No sé si recesión, pero desde luego deterioro del crecimiento va a haber. Por tanto, si esa pieza no va y el consumo o los servicios es las personas gastando, si la gente no puede gastar porque está incómoda, pues eso va, obviamente habrá una repercusión. Para ti, esta bajada de tipos de interés va asociado a que se enfría de verdad la economía. Sergi, encantado de tenerte por aquí como siempre. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer pasar por aquí y charlar un poco de la visión actual. Bueno, se supone que va a haber una bajada, ¿no? Esto ya está preanunciado. Ya el Banco Central de Europa ya lo ha hecho. Ya ha hecho unas par de bajadas, la última bastante considerable. Y lo siguiente será ver qué hace el Reino Unido esta semana, ¿no? Que también ha bajado ya un poquito. O sea que claramente, ahora ya podemos decir que hay un cambio de ciclo en la política monetaria. Total, total. Perdona que te piso y decía que ojo que también tenemos Banco de Japón esta semana, que miremos lo que pasó con el Banco de Japón el mes pasado, no hace tanto tiempo. O sea que ahí pueden venir ruidos interesantes. Bueno, antes de seguir con la charla, os recuerdo a los que nos veis desde YouTube, que sé que sois muchos, que esto lo subimos siempre a posteriori, que dejéis vuestro like si os gustan estas charlas que siempre tengo con Sergito Renz. Y si queréis apoyar mi contenido, que dejéis ahí vuestro like, que comentéis. Oye, me parece interesante lo que estáis comentando, lo que no. Dejadlo en comentarios y también suscribíos al canal si no seguíais mi canal. Lo digo para recordar y que siempre muchas veces veis el contenido y no dejáis vuestro like. Y merece la pena, pues para apoyarlo, dejad vuestro like. No cuesta mucho y a mí me viene muy bien para que este contenido sea más visible. Dicho esto, poniendo en contexto. Efectivamente, ya recorte de tipos de interés. Esto está ya en la hoja de ruta desde que Jerome Powell en Jackson Hole lo dejó claramente sobre la mesa. Muchos miembros de los bancos centrales de la Reserva Federal, Reservas Federales Regionales, han ido en esta línea argumentalmente en los últimos meses. Y ahora quiero ir a la siguiente pregunta porque esto ya está muy claro, ¿no? Y es, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque se puede interpretar como que la bajada de tipos de interés puede ser porque se ve deterioro económico, pero también está la otra derivada y es que no haya deterioro económico, pero la bajada de tipos de interés recaliente otra vez la economía y vuelva a emerger la inflación. No sé cómo ves esta dualidad que yo creo que es el debate que vamos a tener durante los próximos meses. Yo creo que la inflación ya repuntar será difícil, ¿no? Porque todo apunta, o en general muchas encuestas también, y lo que ha pasado históricamente, es que a estos tipos con todo este tiempo que han tenido los tipos tan elevados, que en mi opinión se han pasado de tiempo, ¿no? Demasiado tiempo con los tipos demasiado altos, pues siempre ha acabado más en un deterioro económico. Entonces, si hay deterioro económico, pues la inflación continuará cediendo, ¿no? Poco a poco. Con lo cual, a menos de que haya, no sé, a lo mejor un shock de demanda de algo, ¿no? Y no vuelva a disparar la inflación, o sea, que pase algo al final otra vez con el petróleo, o no sé, con estas últimas noticias, ¿no? Por ejemplo, de la guerra de Israel y todo lo que ha pasado esta semana o ayer, ¿no? Cuando explotaron los dispositivos de Getulá, y ahora pues que se complique más la cosa, y esto puede afectar al petróleo y esto acaba afectando la inflación. Podría ser, pero tendría que venir por algo así. Yo no creo que sea por los tipos de interés ahora mismo, porque realmente es el momento de bajarlos. Porque poco a poco se van viendo cada vez más el deterioro, ¿no? De que han causado estos tipos de tratos tanto tiempo. Es decir, que para ti, ¿esta bajada de tipos de interés va asociado a que se enfría de verdad la economía? ¿O que se va a enfriar de cara a los próximos 12 meses? Bueno, desde luego, en Europa y Reino Unido es un hecho. O sea, aquí no hay discusión porque mirad los números y efectivamente, ¿no? Pues tenemos unas economías, bueno, Reino Unido ha estado en recesión unos meses, ahora ha salido de la regresión, pero bueno, está ahí tonteando y aquí pues estamos también tonteando de un trimestre bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. O sea, que estamos en crecimiento. Creo que las últimas previsiones, si no recuerdo mal, es a 0,3 de crecimiento en la Unión Europea para este año. O sea, esto es ya enfriamiento total, ¿no? Es esta inflación de libros, ¿no? Entonces es el tema, ¿no? Que en Estados Unidos están aguantando muy bien todavía, pero también es verdad que algo se huelen porque ya la última discurso de Powell ya era clarísimo de que, oye, ahora su preocupación era el empleo, ¿no? O sea, que realmente algo están viendo de que hay un impacto detrás que probablemente cuando acaben las elecciones y se deje de inyectar este sobregasto, digamos, gubernamental por unos meses entre que cambia la situación de la presidencia, ahí puede ser que se note de verdad, ¿no? Este cambio, ¿no? De todo el dinero que se ha inyectado en la economía para mantener la economía a flote y bien de cara a las elecciones de que desaparezca y salga un poco a flote lo que es la economía normal y cómo está funcionando, ¿no? En general, además, por lo que leo y pues algunos podcasts en Estados Unidos, ¿no? Que he escuchado, hay una situación muy parecida a lo que vemos en Europa, ¿no? De que hay como dos extremos muy claros. Es la persona de a pie en la calle que realmente está ya pasando una situación incómoda, ¿no? De recesión, ¿no? Pero sí de demasiados pagos, no pueden ahorrar, van al límite, etc. Esto ya está en la población y después están los datos económicos, ¿no? Que todavía son bollantes. Entonces hay esta dualidad que también se ve mucho aquí que, bueno, pues la economía va bien pero las personas de a pie no lo ven así ni tienen esa percepción y al final esta segunda pata es la que siempre tira de la economía porque es el consumo, ¿no? Si los consumidores no tienen dinero, no pueden gastar o no se sienten cómodos en gastar pues esto obviamente deteriorará la economía y esa deterioro también y repercutirá en un paro, ¿no? Y por tanto, una subida de paro pues no deja de todavía empeorar aún más la situación. Vamos a ver con algunos gráficos que me parecen interesantes al hilo de lo que es la preocupación para muchos agentes del mercado, muchos gestores de fondos. La última encuesta de Bank of America lo vamos a ver ahora mismo en pantalla. Y como ves por aquí, porque esto ha cambiado con respecto a la última encuesta de Bank of America, la mayor preocupación para los gestores de fondos con el 40% dentro de esta encuesta es que se produzca una recesión económica en Estados Unidos. Dicen que es el principal riesgo de cola. Luego hablan de conflictos geopolíticos, 19% o inflación reacelerándose un 18%. Más o menos lo que decías, que la principal preocupación ahora mismo ya está para los gestores de fondos en una recesión económica. Aún así, claro, vemos ahora los mercados tirando como locos, ¿no? Y bueno, pues olvidándose de este contexto macro del que estamos hablando. Hay demasiada complacencia ahí en el mercado. ¿Es real que los gestores de fondos vean este riesgo? No sé qué opinión tienes con respecto, cualigando, la situación de los mercados con la situación de la economía real. Porque es efectivamente lo que decías, que yo ya decía en otros programas, digo, ya hay recesión en las clases bajas. Las clases trabajadoras ya están viviendo una recesión económica en la que tienen que constreñir su consumo. El tema es que haya el traspaso hacia arriba, ¿no? ¿Puede haber ese traspaso hacia arriba a partir de este punto, teniendo en cuenta estas respuestas de los gestores de fondos? Bueno, primero esto de los gestores de fondos lo he visto muchas veces y alguna vez me han hecho algún juego de te van sacando y cada vez que dicen una es precisamente la que no sale. Pasa lo contrario, muchas veces. Es pasa lo contrario, o sea que es un buen indicador del contrario, ¿no? De lo que puedes ver. Pero yo creo que sí. No sé si recesión, pero desde luego deterioro del crecimiento va a haber. Ya no solo por la economía americana, ¿no? Y si realmente ese deterioro en la población acaba escalando, que yo creo que sí, porque al final, pues en Estados Unidos, igual que en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos todavía más. El consumo es un elemento clave del crecimiento económico, ¿no? Pesa muchísimo y bastante más que en Europa. Por tanto, si esa pieza no va y el consumo, los servicios, es las personas gastando, si la gente no puede gastar porque está incómoda, obviamente habrá una repercusión, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que ahora estamos hablando un poco como Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos no es un sitio aislado. Al final, Estados Unidos vende cosas fuera, servicios, lo que sea. Y si fuera estamos tocados, pues en Europa estamos tocados, en Reino Unido estamos tocados. Obviamente, Rusia y todo el conflicto con China tampoco les va a favor. En este contexto, conseguir mantenerse a flote y no entrar en recesión o acercarse a un debilitamiento de crecimiento y acercarse a tasas de cero, pues sería, yo creo que, casi un milagro, ¿no? Porque al final es conseguir salvar los platos tú solo con todo en contra, pues me parece, digamos, muy optimista, ¿no? Y también que históricamente siempre han acabado en recesión en un plazo de algo así como 18 meses desde el momento en el que están en máximos, ¿no? De tipos de interés y estamos ahí, ahí. O sea, que la previsión que de 2025 sea un año, digamos, malo para la economía estadounidense y global, diría, me parece bastante normal, digamos, ¿no? O dentro de lo que puede ser lo habitual que ha ido pasando en otros momentos de la historia en estas situaciones, ¿no? Fíjate que al hilo de lo que estás diciendo por indicadores que apuntan a 12 meses vista o 18 meses vista, uno de los más recientes reactivado es la desinversión de la curva de tipos de interés. En otras ocasiones hemos hablado de la inversión, pero la desinversión sí que marca un timing como más concreto. Hace poco yo publicaba en mi cuenta de X cómo siempre que se había desinvertido la curva de tipos de interés daba entre un 85% y un 100% de probabilidad de acierto de que venía una recesión económica posterior y dependiendo del ciclo en el que nos encontráramos. En la era moderna, desde 1950 en adelante, es un 100% de acierto, con una desinversión de la curva de tipos que da señal para recesión económica entre 6 y 12 meses. Claro, es que ahora la tenemos ahí desinvirtiéndose. Y esto pues es más ruido, al final, para que la gente lo pueda entender. ¿Qué indica una desinversión de la curva de tipos? ¿Unos problemas de liquidez a futuro que pudiera haber dentro del mercado del crédito? ¿Esto sería lo que descontaría para que la gente, te lo pregunto, para que como asesor financiero lo expliques a la audiencia, lo que quiere decir la desinversión de la curva de tipos? La desinversión, primero, es verdad que esta relación es así, ¿no? O sea que cuando aparece la desinversión de la curva, pues acabar generando recesión, pero no es la causa, ¿no? El hecho es que como el banco central de esa región, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, ve que la economía se está deteriorando y tiene los tipos muy arriba, entonces empieza a bajar los tipos. Entonces esa bajada de tipos hace que se desinvierta la curva. Ya hablamos de este proceso, ¿no? Sí. Entonces no es que la propia desinversión indique esto, sino que lo que viene en la indicación es que como están bajando los tipos, porque la ven venir, la curva se desinvierte, porque es lo que sucede cuando bajan tipos y simplemente acaba llegando la recesión porque la estaban intentando evitar y han ido tarde, ¿no? Que es lo que ha pasado durante toda la época esta moderna. Entonces, ¿qué sucede en la desinversión? Es muy sencilla. Al final, cuando están subiendo los tipos de interés, el banco central, cuando sube los tipos de interés, lo que realmente afecta es a los cortos plazos, ¿no? Y esto lo podéis ver mucho con depósitos y demás, que veis que cada vez que van saliendo van bajando los tipos de interés en Europa, los fondos de depósitos y las cuentas remuneradas van bajando el interés que te dan. La reacción es muy rápida porque es cada vez que baja el banco central afecta esos plazos cortísimos de corto plazo, ¿no? Entonces, cuando lo suben, esos cortos plazos suben mucho. Los de largo plazo, todo lo que es la deuda a 10 años, 5, 6, ahí ya tienes unos factores adicionales que son la inflación, la previsión de crecimiento y hay muchas otras cosas. Sí que le afecta esa subida de tipos, pero no le afecta tanto. Entonces, lo que sucede es que se invierte la curva porque los tramos cortos suben mucho y los de largo plazo pues se mantienen estables o incluso bajan en algunos casos, ¿no? Con lo cual, se desinvierte. ¿Qué sucede cuando los bajan, no? Tenemos la curva así, empiezan a bajarlos, de nuevo, estos reaccionan muy rápido porque reaccionan casi a tiempo real y estos del fondo reaccionan más bien, con lo cual esto va haciendo así hasta que se coloca en una situación normal que sería a corto plazo. Cuando yo te presto algo, pues te lo presto a un tipo de interés bajito y a largo plazo te pido un poco más porque hay inflación, hay más incertidumbre porque son más años, más tiempo que te presto, etc. Y se normaliza la curva que sería a cuanto más tiempo te presto el dinero, más interés te pido. Entonces, esto es un poco la relación, ¿no? Y por eso, pues ahora estamos viendo porque todo lo que son cuentas remuneradas y depósitos, pues boca a poco va bajando, ¿no? El interés que te ofrecen. Y a eso voy porque me parece muy interesante poner de relieve que de cara al ahorrador llevamos mucho tiempo diciendo nos tenemos que mover porque la inflación es muy alta, porque ahora nos están ofreciendo cuentas remuneradas mucho más elevadas, unos tipos que no se veían desde hace mucho tiempo y productos en los que colocar nuestra liquidez para evitar toda esta situación. Y esto, una vez más, lo vamos a sacar a colación como Freedom 24, entre otras plataformas, pero sobre todo la más interesante que a mí me parece personalmente, es Freedom 24, que está ofreciendo una remuneración al 3,8% anualizado a tres meses, al 4,4% anualizado prácticamente a seis meses y al 5,27% anualizado a doce meses. Es decir, que te está dando una rentabilidad superior al 5%, teniendo en cuenta el contexto en el que vamos a bajar los tipos de interés cada vez más. Es momento, ¿no? Sergi, de alocar o situar parte de nuestro patrimonio o liquidez en este tipo de productos. Yo, ya sabéis, lo he compartido habitualmente, que hago colocaciones habituales por aquí y que me parece muy interesante. Es mi opinión personal, no es una recomendación de inversión, pero desde tu punto de vista te parece interesante, ¿no? Por lo que estabas diciendo ahora. Yo creo, o sea, ahora mismo es un momento en el que si tienes dinero que no vas a utilizar y lo puedes, digamos, bloquear durante un periodo y quieres una cosa segura en el sentido de, oye, voy a ganar una rentabilidad segura y el riesgo que sea lo más cercano a cero, pues es momento de bloquearlo con algo así, o sea, con cosas que te aseguren una rentabilidad. Solo en estos últimos meses pues hemos pasado los tipos de interés al 4,25, ahora estamos al 3,65 y todas las cuentas remuneradas se han alineado, ¿no? Entonces, a medida que vayan bajando eso va a ser muy rápido, ese cambio. Entonces, ahora que todavía estamos arriba y que hay depósitos que están ofreciendo muy buenas rentabilidades, si tienes dinero que quieres bloquear con un interés muy bajo y no lo vas a necesitar, en ese plazo que tú definas, ¿no? Pues aquí hay 3, 6 o 12 meses, pues entonces la opción, la mejor opción ahora mismo es fijar porque ahora todavía los tipos están altos y puedes sacar una buena rentabilidad, te pueden ofrecer algo bueno y lo importante es fijarlo porque si no lo fijas, cada vez que bajen los tipos esa rentabilidad te va a bajar y al final, aunque hayas empezado con una rentabilidad al 4%, ¿no? Como en algunos casos de cuentas remuneradas, al final de 12 meses pues igual estás en una rentabilidad de cercana al 3% o al 2% y la media acaba siendo que has sacado un 3,5% o 3,25% o algo así, ¿no? Por tanto, es momento, sin duda, de fijar el dinero que no quieras en los próximos 12 meses y no lo necesites, oye, es momento de fijarlo con depósitos, con depósitos que tengan una buena rentabilidad. Estoy completamente de acuerdo contigo y para los que estéis interesados en estos planes de ahorro que yo mismo contrato, ya lo sabéis y que estoy en ello, pues tenéis el link en la descripción del vídeo de YouTube, también en el comentario fijado, lo pincháis ahí abajo, también Sergi Torren subirá este vídeo y lo tendréis también en su descripción del vídeo y en su comentario fijado correspondiente, eso desde luego que sí, y también aquí por el chat os lo pasa ahora mismo Cris en directo para que os descarréis la plataforma y vayáis haciendo estas aportaciones o directamente un grueso dinero importante a estos planos de ahorro porque ya veis que las rentabilidades van a ir bajando y si las fijamos ya como dice Sergi y es opinión personal, no es recomendación, ya lo he dicho antes, simplemente estamos opinando y dando nuestra valoración sobre el contexto, pues yo creo que para mí es el momento, como bien digo, y nada, pincháis a través del enlace y os descarguéis la plataforma y también ahí en el QR, ahí abajo, en la otra esquina, lo tenéis para que podáis descargaros la app y que veáis pues cómo son estos productos, también podéis invertir en acciones, en ETFs, en mil otros productos a través de Freedom24, pero ahora mismo el producto estrella para mí son estos planes de ahorro a largo plazo en un contexto en el que vamos con los tipos de interés a la baja, es mi opinión y yo creo que es de vuestra utilidad y por eso os lo digo. Dicho esto, precisamente hablando de los tipos de interés y los impactos, mucha gente me preguntaba, Sergi, por la situación del dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? También si vamos a recesión, no vamos a recesión, lo que estamos comentando, y yo saco este gráfico que extraía de un informe de JP Morgan que habla de lo que suele hacer el dólar, paradójicamente, cuando hay bajadas de tipos de interés, porque también bajan tipos de interés otros bancos centrales, ¿y qué suele pasar? Que el dólar tiende a apreciarse en los ciclos de bajadas de tipos de interés por lo menos en las 52 semanas siguientes, lo cual es bastante interesante desde un punto de vista analítico, ¿no? Pero, ¿crees que si vamos a recesión también, el dólar puede ser un activo en el que estar con la situación de emisión de deuda que está haciendo Estados Unidos, quizá ya no sea lo que era antes el dólar, porque esto es histórico, y claro, históricamente Estados Unidos ha sido muy responsable con el déficit, pero ahora igual no lo es tanto. No sé si te parece que el contexto ha cambiado. Yo creo que en general todavía el dólar y la deuda americana se percibe como refugio, ¿no? Y, por ejemplo, este verano con el susto este de Japón se vio, ¿no? Que hubo un susto en Japón y la deuda de Estados Unidos subió de golpe todos los bonos, ¿no? O sea, tuve una subida muy fuerte porque hubo una demanda muy elevada, o sea, que sigue siendo refugio y se le sigue considerando y al final lo es porque es la potencia ahora mismo, ¿no? Aunque China intente rebatirla y demás, todavía tiene a tiempo en el mango, Entonces yo creo que sigue siendo un refugio y un poco la prueba de que después de bajadas de tipos se aprecia el dólar también viene por aquí, ¿no? Porque cuando se hace esta bajada de tipos ligando con lo que hablábamos antes de la curva, pues de invertida o desinvertida, pues el hecho de que bajen tipos es porque algo está yendo mal de la economía y entonces esto es un contexto global normalmente, no es aislado en Estados Unidos, el mundo está yendo mal y se busca refugio en las economías más fuertes, con lo cual si vas a buscar refugio en deuda americana, por ejemplo, por decir algo, por estar lo más seguro posible, eso es demanda de dólar, todo el mundo está intentando comprar dólar, pues sube, ¿no? Y puede venir un poco por aquí, aunque también te digo que en mi opinión lo que he intentado predecir el tema de las divisas es una cosa que se me hace complicadísimo, ¿no? Porque a veces parece que no tenga, es imposible saber exactamente cómo va, las dinámicas, las conoces, pero a veces te sorprende que la dinámica está clarísima y hace una cosa completamente opuesta, ¿no? Entonces yo siempre que desde Europa y solo por terminar esta parte de las divisas, yo desde Europa siempre que la diferencia de tipos de interés sea razonable, que no sea mucho entre Europa y Estados Unidos, si invierto en Estados Unidos a menos de que el dólar esté ya a niveles, no sé, 1,20, que dices, bueno, pues 1,20 respecto al euro ya es un valor razonable como para tener dólar, intento tenerlo cubierto de divisa para olvidarme de ese factor, ¿no? Porque a veces te puede llevar sorpresas bastante desagradables, ¿no? De que vas puesto en dólar, pensabas que iba a revalorizarse, te va en contra y resulta que la inversión que tenía que salir bien pues sale a regular o sale mal porque el dólar te lo arrastra, ¿no? Y se te come la rentabilidad o incluso te pone en negativo. Y una pregunta añadida con todo esto, ahora que estamos con este ciclo de bajadas de tipos de interés, me interesa saber tu opinión, porque yo tengo un poco la mía pero también me gusta nutrirme de otras para yo tomar decisiones y a la audiencia también le parece interesante. Con este ciclo de bajadas, como decía, ¿crees que es interesante ahora empezar a aumentar duraciones en bonos, en invertir en bonos de más plazo, teniendo en cuenta que están muy depreciados, ¿no? Por este ciclo de subida de tipos de interés y por todo lo que hemos visto estos años. ¿Crees que la renta fija empezará a despegar próximamente, en este próximo año? ¿Cómo lo ves? Bueno, sin duda, sin duda. O sea, esto sin duda y de hecho ya lo está haciendo y esto es que, bueno, yo creo que es la jugada del año, digamos, de los próximos dos años. Es una cosa que es verdad que ya lleva mucho tiempo gestándose, de que se tenía que ir entrando y coger posiciones porque nunca sabes cuándo van a hacer el movimiento. Ahora que ya han iniciado el movimiento y que ya es ese cambio de ciclo ya se anuncia y todo lo que, cuando miras los futuros, cuando miras los futuros de tipos de interés, pues ya se habla o ya apuntan los mercados a que este año acabaremos en algo así como 125 puntos básicos más abajo para Estados Unidos y el año que viene 150 puntos más. O sea, que ya la senda bajista está clara y esa senda bajista lo que va a traer es revalorización en los bonos, ¿no? Entonces, esto es global para Estados Unidos, Europa y Reino Unido principalmente por cercanía, ¿no? Y las economías que más tratamos. Por lo tanto, sí, es momento de comprar bonos y darle duración y esperar, pero porque en los próximos dos años, tres, pues puede sacar unas muy buenas rentabilidades por las dos patas. Por una pata de que los tipos están elevados y pagan mucho y, por otra parte, porque va a haber el propio precio, ¿no? De la deuda de esos bonos va a subir, ¿no? Entonces, la suma de que va a subir el precio del bono y que además te pagan unos intereses razonablemente altos, pues te puede llevar a rentabilidades, yo creo, buenas, ¿no? Yo creo que, vamos, y aquí ya es así, ¿no? Un poquito de del aire. Sí, sí, pero sobre el papel, vamos. Exacto, superiores a siete y pico o cercanos a ocho por año de inversión, ¿no? anuales, pues podrían darse, que es más o menos lo que te da la bolsa en el largo plazo. Entonces, es irte a una inversión, si coges países bien, o sea, desarrollados y sólidos, con un riesgo muy bajo, que al final es un riesgo país, ¿no? Y si estás hablando de grandes economías, pues es bajo, y tener una rentabilidad cercana a la bolsa con una volatilidad que va a ser mucho más baja, ¿no? Quería sacarte... Va a oscilar, pero... Sí. Perdón, perdón, sí, ¿qué ibas a decir? Perdón, pensé que habías sacado... Yo no digo que los próximos meses va a oscilar, pero es una opción de montarse y esperar, desde luego, sí, sí. Quería sacarte, decía, y además que es interesante lo que estabas comentando, dos temas más antes de seguir con todo el especial que tengo montado de la Reserva Federal, que vamos a ver qué termina sucediendo, ¿no? Ir ahí por ahí comentando cuáles son vuestras expectativas, que me interesa saberlas. Pero quería comentarte dos temas más, porque antes has hablado de la situación de tipos y la economía global y todo esto, y uno de los contendientes, o digamos, uno de los frentes que están ahí, que lo vamos comentando y que lo vamos viendo muy lejanamente, pero que, oye, que nos afecta, es China. ¿Por qué me refiero a todo esto? Porque China tiene un desastre inmobiliario importante, un desastre inmobiliario que puede terminar contagiando al sistema financiero, tiene deflación monetaria, prácticamente, de momento nos está importando deflación al resto del mundo, pero igual se calienta y no se vuelve a importar inflación, o igual se deprime más y contagia al resto del mundo. No sé cómo ves la economía china, que es cierto que es muy opaca, que es complicada y que, bueno, pues que es difícil muchas veces saber qué es realidad y qué no es realidad, pero ¿te da miedo la situación de China y que vaya a una desaceleración mayor? Porque desaceleración va a ir, pero si es mayor, esa es la duda. Bueno, al final, en cierta manera, la desaceleración propia de China también viene por la demanda externa, porque al final ellos son, siempre han sido exportadores netos, o sea que realmente, bueno, todo siempre se ha dicho, son la fábrica del mundo, cada vez, esa fábrica es más de tecnología, además, que tienen su tecnología propia, etcétera, y obviamente que se desacelere China no es sólo de efecto de propiedad a China, sino de la demanda externa, ¿no? Y yo creo que con toda la guerra comercial que está acentuándose, ¿no?, contra China, desde Estados Unidos, ahora con los coches eléctricos, etcétera, pues esto hará sólo que empeore la situación, yo creo que al final va a empeorar la situación económica de China, también porque bajará la demanda, pero también por forzar, ¿no?, con estos aranceles más elevados, pues yo creo que irá deteriorándose, o sea, aún le queda le queda una mala época, ¿no? Y si entra Trump, pues probablemente además se acelere y la probabilidad de que entre Trump, pues por ahora es bastante elevada, ¿no?, que vuelva a tomar el control de la Casa Blanca, pues esto todavía acentuaría un poco más China, entonces, también es verdad que las bolsas han caído mucho y tampoco está en uno, o sea, ha caído suficiente como para decir pongo dinero en China y cierro los ojos, ahora, que esa esperada puede ser, no sé, un año, dos, tres o cinco, pues ahí es lo que no sabemos, ¿no? Pero, como precios, pues está razonable, ahora bien, que como el tiempo que tardará en despegar, ¿no?, y ganar confianza, porque está saliendo mucho dinero de China, mucho dinero de inversores, no solo de inversores financieros, sino de inversión extranjera, pues, hace un poco muy difícil predecir lo que puede pasar, pero de momento, yo creo que no va a despegar en breve y todo lo contrario, puede empeorar, ¿no?, primero porque el resto de zonas entran en recesión y además, por todos los aranceles que se le quieren cargar, y otro punto interesante y es que ahora mismo todo esto está dormido, pero el cisne negro que supondría una escalada en el conflicto con Taiwán, ¿no?, que ahora mismo está ahí que no pasa nada, que tal, que cual, pero ojo con la geopolítica y con, ya no solo con la guerra comercial, sino con las decisiones estratégicas de China que pueden afectar al resto del mundo, porque para que la gente lo pueda entender y ahora me dices qué opinas, pero una situación en la que China manda el ejército a Taiwán generaría que la industria de semiconductores se quedara completamente paralizada, cuellos de botella, inflación disparada y eso sí que sería una gran depresión, ¿eh? Total, total, no, sí, sí, claro, si al final entraría en un conflicto en Taiwán, entonces eso sí que sería un problema gordo, o sea, porque ya sería el tercero acumulado, ¿no?, porque todavía no hemos solucionado, no se ha solucionado el conflicto o la guerra a Ucrania-Rusia, Israel está, pues allí a todo, escalando todavía eso va escalando el conflicto, no se está apaciguando y si entramos ya con Taiwán, pues ya la cosa se complicaría de verdad, ¿no?, porque estaríamos las, digamos, las dos zonas que no son Estados Unidos estarían en una situación complicada, sabiendo además, como bien dices, que pues Taiwán es, digamos, el eje tecnológico, ¿no?, donde gran parte de los fabricantes van a buscar sus componentes electrónicos, con lo cual, eso sí que sería un problemón y como bien dices, estoy seguro que dispararía la inflación, ¿no?, porque al final la demanda de estos componentes es absoluta, ¿no?, o sea, es continua y creciente, ¿no?, y forma parte de cualquier cosa que tengas en casa prácticamente, ¿no?, o sea, que quitando el cortaúñas, ¿no?, todo lo demás lleva chips prácticamente, ¿no? No, es que si se da esa situación, yo ahí sí que no descarto unos tipos de interés al 10%, yo que sé, o locuras así, ¿eh?, o sea, Podría ser, podría ser, sí, sí, Pero vamos a una hipótesis, eso sí que es tirarse el triple totalmente, pero desde luego que sería el mayor cisne negro de los últimos años sin lugar a dudas, peor que la guerra de Rusia y Ucrania, pero vamos, muchísimo peor, pero fíjate, no sé, bueno, no sé, ya porque pasan cosas muy raras últimamente, claro, es que ya hemos visto tan pandemia, la guerra de Ucrania, no sé qué, es que hemos visto en tan poco tiempo tantas cosas que ya se supone que el cisne negro es lo que nunca esperabas, pero yo creo que ya nos ponemos hasta que, en lo peor, que nos invadan los extraterrestres o yo qué sé, ya nos ponemos casi en los peores escenarios, ya no hay cabida casi a cisnes negros en la nueva era, pero sí hay algo que esperas y que se termina cristalizando y que dices, como un bombazo tremendo, que sería súper adverso para la economía global. Pero fíjate, derivando de todo esto, ha habido un debate que sigue habiendo en redes y sigue habiendo en YouTube y seguramente esto genere polémica cuando subamos el vídeo y es la situación de dolarización o desdolarización, la guerra de divisas, los BRICS lanzando su moneda intentando derribar al dólar. Para ti, en tu opinión personal, el dólar corre peligro de dominancia, es decir, el dólar corre peligro de hegemonía con los BRICS y China? Yo creo que no, definitivamente no. Estamos, lo será en su momento y llegará, pero yo creo que le queda muchísimo, muchísimo para que realmente se pueda desplazar. Al final, de momento, vemos como, pero sé, ¿qué divisa van a poner? ¿Van a poner los rublos? ¿Van a poner el yuan? Es que son divisas opacas, manipuladas, primero, para ganar la hegemonía tiene que ser, o sea, al final la hegemonía y el dólar, lo que vale el dólar, el euro, no es otra cosa que la confianza, que la gente confíe en que eso no tiene un valor, sino que tiene una estabilidad, una seriedad, una serie de factores que ahora mismo los BRICS no tienen, porque, ¿qué vas a utilizar? Entonces, es un proceso que puede llegar y estoy seguro que harán todo lo posible por hacerlo, y también se habla mucho de la acumulación de oro en estas zonas para dar esa fiabilidad a sus divisas, etcétera, que nadie sabe cuánto lo tienen. Uy, se te ha quedado... Es lo que tiene mucho más porque es el plan, etcétera, al menos más. Las teorías van por ahí, las conspiraciones, de conspiración, pero claro, igualmente, es un proceso largo, de decir, vale, pues vamos tomando divisas, estas nuevas divisas como las buenas, como la alternativa, y poco poco, poco poco, vamos, van sustituyendo el dólar, podría ser, pero fíjate en el euro, ¿no?, que podría haber sido una competencia del dólar, al final, a pesar de que tiene más seriedad, más estabilidad que lo que pueden ser las divisas ahora mismo de las BRIC, pues se ha quedado, pues sí, obviamente, ha comido algo de espacio al dólar, pero nada relevante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy lejos de que estos países puedan lanzar una, vamos a decir, divisa propia y que sea una divisa en la que el resto del mundo confíe, es una cosa muy importante, ¿no?, a tener en cuenta que es la fiabilidad que no tiene y que se tarda en construir. Es que fíjate que el otro día, a ver si encuentro este gráfico para ponértelo aquí, porque me parece muy interesante, y es que ni siquiera China, hasta hace unos años, utilizaba como principal moneda a su propia moneda, es muy paradójico, pero tenía una moneda más dolarizada que otra cosa, a ver si encuentro este gráfico, porque me parecía curioso, sí que tengo, por ejemplo, el de la confianza del inversor en China, que, miradlo como está, está completamente deprimida desde el 2021, o sea, que lo que decía Sergi, que está atravesando una situación complicada, lo veis aquí, en el índice de optimismo y pesimismo de los inversores en China, pero, bueno, no sé si lo puedo encontrar, porque yo sé que lo publiqué en mis redes, pero el caso es que se veía como las principales transacciones de los propios chinos eran en dólares hasta hace nada, y ahora el yuan es lo más utilizado, pero el dólar se sigue utilizando, creo que un 37%, o algo así, o sea, primero que dominen su propio territorio, ¿no?, y luego ya, pues, irán generando influencia, pero el dólar es moneda de reserva y estoy de acuerdo contigo, es que me parece, me parece muy descabellado y me parece muy osado, y yo sé que hay gente que quiere destronar a Estados Unidos y que se deprima, y yo que sé, que le tienen mucha tirria a su dominancia a nivel internacional, pero la realidad es la que es, si el dólar, la mayoría de las transacciones se hacen dólares, la mayoría de las inversiones se hacen dólares, las materias primas, aunque quitaron lo del petrodólar, se siguen comprando en dólares, pese a quitar esa restricción, yo creo que derrumbar el dólar no va a ser a corto plazo, es decir, esto llevará su tiempo, y ni siquiera el euro, es que estamos hablando del dólar, pero es que ni siquiera el yuan o la potencialidad de que pueda tener la moneda del BRICS, ni siquiera destronaría el euro propiamente, están muy lejos. Y que después tienen que ponerse de acuerdo, porque es verdad que ahora es un sector, es una zona que va muy en contra de Estados Unidos, que ahora tienen esto por toda la geopolítica, se han unido, pero después tienen que ponerse de acuerdo entre ellos de qué divisa utilizar, entonces, y eso no va a ser fácil, porque si en Europa costó, y más o menos somos todos de la misma, del mismo corte, en el sentido de en cuanto a principios, religión, etc., en su momento, pues ahí es totalmente distinto, porque cada país es distinto, tiene principios distintos, funciona distinto y demás distintos, yo lo veo, no digo que no vaya a suceder, pero estamos muy lejos, estamos muy lejos. Es muy complejo y... Que lo consigan, quizás, pero, no, no, claro, y además, yo que sé, es que pueden pasar mil cosas, son países tan distintos y están tan lejanos en el esquema geográfico que mañana hay una revolución social en China y se te caen los palos del sombrajo, por poner un ejemplo súper estrambótico que no va a pasar de momento, ¿no? Pero, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué riesgo de cola está? O el riesgo de cola de que en Brasil pase algo y se digan, vale, pues me salgo de la moneda BRICS o... Claro, dirán, también el euro tiene el riesgo de desintegrarse, efectivamente, también está ese riesgo de que ocurra. Lo tuvo, en 2012 se daba por concluido el euro, casi. Claro, efectivamente. Y como tengamos otra crisis de deuda, pues otra vez va a volver esto, ¿no? Y ya vimos como Reino Unido mismamente se salió de la Unión Europea, es decir, que hay riesgos que están ahí y que pueden suceder, ¿no? Fijaos que nos estamos saliendo un poco de política monetaria y el contexto que estamos hablando, pero me parece que son temas interesantes que tenemos que abordar y esto de China, por supuesto que lo es, al igual que también, como os he dicho antes, pues lo que hablábamos de las... de que tenemos que remunerarnos y protegernos de eventos geopolíticos y demás, pues como con las colocaciones de dinero a largo plazo de Freedom24 con estas rentabilidades que creo que son fantásticas, es mi opinión personal y no es una recomendación como decía antes y que tenéis ahí el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que podáis descargaros la plataforma y ver estas soluciones ante estos complejos conflictos que pudieran aparecer o diferentes políticas que se puedan aplicar. Y como último tema para conversar antes de ya irnos con la decisión y todo esto de los bancos centrales que va a ser muy emocionante todo lo que tenemos por delante a partir de ahora y comentando por ahí que os voy leyendo también los que lo veáis desde YouTube comentad que os parece todo lo que estamos analizando y comentando y charlando tanto Sergi como yo es centrarme una vez más en el mercado inmobiliario ¿por qué? Pues porque CaixaBank recientemente ha dicho que espera más caídas en el Uribor cosa que es normal pero dice que va a acelerar con todo esto el precio de la vivienda hasta 2025 es decir que las bajadas de tipos de interés pueden reactivar un poquito la demanda y ahora empiezan los créditos ICO a funcionar viviendas al 100% con la oferta muy paradita claro esto solo invita a pensar a que explota al alza todavía más no invita a otra cosa ¿no? sí, sí, sí y la verdad es que el Uribor es verdad que va a bajar y va a bajar un poco más yo no creo que vaya mucho más o sea que el Uribor baje es una cosa y que después los tipos de inmobiliarios los tipos de interés de las hipotecas bajen ya es otra cosa bastante distinta porque ya están bastante bajos ahora las últimas que he visto de hipotecas que se cerraban estaban en el entorno del 2% pero hace 6 meses estaban en el entorno del 2-4 cuando el Uribor estaba a niveles de 4 o sea que realmente el Uribor ya lleva mucho tiempo bajo para poder o sea no el Uribor sino los tipos hipotecarios estaban suficientemente bajos para comprar vivienda quien fuera ¿no? pero el ruido este de la inflación y el ruido de que el Uribor está alto es verdad que ha parado a mucha gente cuando no era razón porque realmente los tipos de interés cuando ibas a buscar un crédito hipotecario estaban muy bien muy por debajo del Uribor entonces no creo que lleguen a bajarse mucho más estos tipos hipotecarios ahora están en el 2 pero justo hoy estaba haciendo un gráfico para uno de los vídeos del canal en el que enseñaba la evolución del Uribor con respecto a los tipos de interés hipotecarios y lo enseñaba desde 2016 que en 2016 fue el año en el que los tipos de interés en Europa entraron en negativo y el Uribor en 2016 estaba en negativo los tipos hipotecarios estaban al 4 después fue avanzando y fueron ajustándose pero en el momento en el que estaban más más juntos fue 2021 que el de Uribor estaba en el menos 0,6 y los tipos medios estaban en alrededor del 1,2 por tanto digamos que si en el momento en el que los tipos de interés estaban en el menos 0,6 si la tasa de una hipoteca estaba al 1,2 pues tendría que bajar muchísimo el Uribor para que todavía ajustaran más los tipos de interés de las hipotecas porque al final al 2 si están ahora al 2 con el Uribor al 3 ahora mismo o 2,90 y largos pues hombre yo creo que poco más van a bajar los tipos de hipoteca pero sí que el ruido que está haciendo esto está animando a mucha gente y esto lo veo un poco con los clientes que más clientes me dicen bueno ha bajado ya el Uribor es momento de empezar a comprar o sea que yo creo que sí que va a animar a mucha gente que estaba esperando a lanzarse o al menos eso lo que veo también es verdad a pequeña escala porque es la gente que me llama al despacho pero sí que parece que hay ese ánimo que había mucha gente que se estaba esperando a comprar pensando que los tipos estaban muy altos cuando no lo estaban de las hipotecas y va yo creo que va a hacer esto está haciendo un efecto llamada que seguro que los próximos datos estadísticos de firmas de hipotecas van a ser mucho más elevados o va a haber un crecimiento importante de firmas de hipoteca nuevas por esto y esto obviamente pues aún va a disparar más como bien decías el precio de la vivienda porque ya estaba disparado porque hay poca oferta pues si todavía hay más gente que se lanza a la compra pues esto va a seguir empeorando yo creo empeorando en el sentido de que cada vez va a ser más caro acceder a esa vivienda fíjate que ligando todo esto con la situación general que comentabas antes que hablábamos de deterioro económico y que un deterioro económico podía redundar en sí aumento del desempleo y crees que si esto se produce sí que puede haber alivio en los precios pero muy limitado es decir por el tema de la oferta que hemos comentado tantas veces si de verdad viene una recesión ¿cuánto pueden reducirse los precios de la vivienda? esa es la cuestión ¿no? no sé ¿qué opinas? sin ser muy experto todos los informes que he leído apuntan a que un 10% sería ya una caída muy elevada en estos momentos por lo que es el suelo por lo que son los precios por el nivel de oferta no se habla más de una caída del 10% o sea no están hablando de caídas como 2008 en general todos los informes que leo no ven burbuja o sea simplemente es un tema de demanda y oferta pues la oferta es muy escasa hay mucha demanda o una demanda normal pero la oferta es demasiado escasa y hace que suban lo que sí está claro es que si hay una como bien dices si al final hay paro el paro aumenta pues no es solo que habrá menos gente que querra comprar sino que los bancos van a poner freno porque cuando vienen situaciones complicadas lo primero que hacen los bancos es mirar con lupa cualquier euro que te presten por tanto eso ya saca del mercado no solo las personas que no pueden acceder porque en ese momento están en paro y es una situación muy delicada sino que además tienes que mucha gente que quiero comprar pues el banco le encuentra cualquier cosita que no le acaba de encajar y no le da la hipoteca y entonces un comprador menos entonces yo creo que sí que si llega una situación de esta se va a moderar el crecimiento porque el crecimiento ha sido brutal los últimos meses los últimos 18 ha sido una cosa bárbara eso se va a moderar pero las caídas no serán muchas o lo que espera lo que espera el sector de los profesionales que se dedican es que no se muevan caídas superiores al 10% en el peor de los escenarios y una cosa con respecto a lo que decías antes de que hay mucha gente que ha estado esperando y que ahora se están calentando y contratando hipotecas ¿no te parece que esto ha sido una decisión mala o nefasta? porque si los tipos hipotecarios en realidad no han sido o no están siendo mucho más atractivos que lo que veíamos hace meses pero el precio de la vivienda ha subido es decir has comprado un inmueble a un mayor precio con un mismo tipo de interés o un tipo de interés muy similar con lo cual vas a terminar pagando más que lo que tanto de interés proporcionalmente porque el inmueble es mayor como por el precio del inmueble per se ya no solo por el interés sino por el precio del inmueble no ha sido una decisión en realidad errónea para el haber esperado para mucha gente si no te parece que sin duda sin duda si si yo siempre si yo hace me llame es que la gente me decía que estaba pensando comprar y que no sabía ya le decía oye lánzate porque porque los tipos están razonablemente buenos pero hay tanta tanto ruido con el Euribor que la gente se centra en el Euribor y no se centra en cómo van los cómo están yendo realmente los tipos hipotecarios entonces no entra en el detalle y con ese 4% cuando en realidad no estamos en el 4% en los tipos hipotecarios y eso es lo que marca bastante lo que ha pasado en general en el pequeño inversor o en la persona de a pie que no siguen los datos económicos y tiene que comprar una vivienda ese es el punto Yo creo que ha habido una falta de educación financiera brutal en muchos sentidos como por ejemplo gente que tenía hipoteca tipo variable que la sigue teniendo que se ha comido unas subidas importantes y que desconoce mucha de esta gente que la nueva ley hipotecaria te permite cambiar de tipo de hipoteca tipo fijo tipo mixto se puede negociar se puede cambiar de banco claro esto ha sido un problema para mucha gente y ha erosionado su capacidad de gasto de forma normal y todavía se pueden cambiar hipotecas ahora mismo tanto a fijas como a mixtas que estén interesantes dentro del contexto actual tú esto también lo verías posible ahora lo verías aconsejable gente que que cambie su hipoteca a tipo mixto a tipo fijo ahora con las bajadas de tipos de interés sí desde luego desde luego eso es una cosa siempre que yo creo que hay que mirarlo regularmente yo creo que esto de mirar a cuánto están los tipos hipotecarios y pensar en cambiar lo haría y además este el año pasado había un decreto ley en el que gran parte de los costes del cambio de hipoteca si te ibas a hipoteca tipo fijo desde una variable los asumía el banco con lo cual es barato cambiarse lo pospusieron o sea lo extendieron de diciembre del año pasado a diciembre de este año con lo cual y creo que además en ese punto añadieron las hipotecas mixtas ahora sé seguro que están las dos hipotecas mixtas e hipotecas de tipo fijo están dentro de este de este decreto que hasta diciembre de este año si cambias la hipoteca y te vas a una de tipo fijo o una mixta pues el coste de ese cambio lo asume prácticamente todo el banco con lo cual sí es un momento de mirárselo porque si consigues cambiar tu hipoteca y fijarla en una hipoteca del tipo 2 2 2 1 2 3 2 4 cerca de estos 2 que más o menos desde el nivel del Euribor medio pues merece la pena o sea que es una cosa que animaría a todo el mundo a echar un vistazo a su hipoteca si la tiene variable especialmente y es un buen momento para fijarse que a lo mejor dice no pues me espero un poco más a que baje pues mira no lo sé si bajará más pero ahora ya es razonable es un precio muy razonable tener un dinero a 20-30 años al 2% es dinero regalado porque al final a esos plazos coges ese dinero en lugar de poner la hipoteca lo pones en otra cosa y te vas a sacar el 2 más del 2 seguro entonces es fijarse un poco como si fueras una empresa esas líneas de crédito que tiene la empresa a un tipo de interés fijado y van consumiendo cuando lo necesitan pues la hipoteca tiene que ser eso para la mayoría de personas es como tu crédito de línea de crédito está allí y sabes que pues ese dinero ya lo tienes prestado está allí es tuyo y va haciendo y tú simplemente con un tipo de interés razonable no tienes por qué correr en devolver tú lo que te pidan si son 30 años 30 si son 20-20 y el dinero que tú generes en ningún momento vaya a amortizar esa hipoteca porque al 2% oye pues es un dinero regalado porque ni siquiera es la inflación pero como lo decíamos antes si ese dinero que arbitramos por así decirlo en vez de meterlo en la hipoteca lo metes en productos como lo que hablábamos antes de los productos de ahorro de Fribo24 con estas rentabilidades pues que ya eso que ganas ganas el ahorrártelo por un lado y el que luego lo rindes a largo plazo así que merece la pena insisto que le echéis un ojo ahí en los links que pondremos en YouTube esto lo he dicho en tres ocasiones también porque voy a hacer tres clips diferentes y así para la gente que lo vea esto diferenciadamente que sepa que hay este tipo de productos que para mí y es mi opinión personal hay que correr ya porque los tipos van a bajar y van a bajar estas rentabilidades no es una recomendación de inversión sino que es mi opinión personal vale así que tenéis los links en mi canal en los de Sergi Torrens en la descripción del vídeo en el comentario fijado y bueno pues con este contexto de la vivienda que hablamos un método de ahorro es oye miro mi hipoteca lo que me ahorro por un lado lo meto por el otro lo rindo y nos ganamos ese arbitraje o sea que esto es muy importante desde el punto de vista de la inversión en fin cerramos ya ahora sí tu intervención aquí va a estar muy emocionante a partir de ahora lo que viene por delante muchas gracias a todos los que estáis comentando por el chat que ahora viene lo más emocionante de todo a partir de ahora Sergi un placer tenerte por aquí te mando un abrazo grande y ya sabes que esta es tu casa muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación encantado siempre nos vemos pronto chao